¿Qué es la educación en la educación? Y, bueno, la maestra Sara Herrera Landeros estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en radio por Goldsmith College y el University of London. Ha colaborado en medios sonoros tanto en México como en Reino Unido. También participa en 90.9 en el Instituto Mexicano de la Radio, en Grupo ACIR, Radio Centro Deportes, Talk Sport, East London Lines y Radio Wimbledon. Y actualmente produce contenido radiofónico para la coordinación para la igualdad de género en la UNAM. Y, bueno, es profesora también de la Universidad Iberoamericana y del Claustro de Sor Juana. Así que, pues, bueno, Sara, muchas gracias y, pues, arrancamos. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. También un agradecimiento especial para Alberto Sánchez que anda por acá. A Anamá Berruecos por la invitación y también a Indira Ochoa por el apoyo para llegar hasta acá. También, de paso, muchísimas gracias a todos y a todas en la DEAMET por todo el apoyo que nos dan siempre. Es de veras invaluable para hacer nuestro trabajo. No se diga, pues, en el contexto que estamos viviendo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por eso y también por el honor de participar acá. Como bien decía Paola, pues, este es un taller teórico práctico. Me voy a ir tal vez un poquito rápido porque, como veremos en nuestra orden del día, quiero abordar cuatro temas muy importantes. El poder del sonido, el guión sonoro, un poquito de locución y un poquito de edición, que es material que normalmente yo cubro en por lo menos dos semestres. Pues, doy una materia de guionismo radiofónico aquí en la Ibero y con un semestre no me alcanza. También doy comunicación sonora y tampoco me alcanza con el semestre. Entonces, bueno, es todo un reto condensar todo esto en dos horas. Pero, bueno, yo creo que vamos a poder por lo menos tocar la superficie y, pues, hacer un ejercicio que nos permita explorar el potencial de la comunicación sonora en la educación. No es propiamente una charla en la que, de la que vayan a egresar como ingenieros o ingenieras de audio. Ese no es el sentido. De hecho, ni siquiera lo es con mis estudiantes de comunicación, sino que se transforme la relación y la aproximación que tenemos normalmente al audio. Entonces, hablando un poquito del poder del sonido, para mí es súper especial, no solamente es mi herramienta de trabajo, sino que, pues, es algo así como una especie de filosofía. Esta es una imagen de un libro seminal para quienes hacemos comunicación. El medio es el masaje de Marshall McLuhan con ilustraciones de Quentin Fiore. Y esa es una página en la que el canadiense, pues, habla acerca del sonido. Sé que no se va a ver muy bien el texto, entonces rescaté una fracción de la cita que dice que el sonido nos envuelve, forma a nuestro alrededor una malla sin costura. El mundo del oído es un mundo de relaciones simultáneas. Entonces, para mí esto es muy hermoso, tal cual es un poco como la fuerza de la que se habla o nos hablan en Star Wars. Yo siento que esa fuerza que une a la galaxia y que nos une a nosotros como personas, esa fuerza o energía invisible, pues, es justamente el sonido. No lo vemos, pero lo sentimos todo el tiempo, las 24 horas del día, incluso cuando soñamos y, pues, tenemos una relación con él. Lo que ocurre con nuestra relación con el sonido es que a veces no la advertimos, porque justamente porque estamos escuchando todo el tiempo es que a veces la damos por descontada. Ya se vuelve una actividad inconsciente, pero en realidad es una relación permanente, de entrada porque es el primer sentido que desarrollamos. Nuestro primer contacto con el mundo es realmente escuchar, escuchar desde el vientre de nuestra madre, escuchar el líquido amniótico, o bueno, el movimiento del líquido amniótico, lo que alcanzamos a percibir desde fuera. Y bueno, ya cuando va a nacer o desde el momento en que nacemos, pues, siempre estamos escuchando. Como decía Mac Lujan, no tenemos párpados en los oídos, no los podemos apagar en ningún momento. Entonces, nuestra relación, insisto, es permanente, pero es inconsciente en el sentido, repito, que no la advertimos o que bien nos la pasamos suprimiendo otros sonidos que encontramos desagradables o que simplemente no nos interesa. Y escuchar es muy, muy complicado. En el rato que yo llevo hablando, ustedes ya me han dejado de escuchar en un momento u otro y luego regresan. En fin, es difícil. Pero lo que buscamos con la creación sonora es transformar nuestra relación, que se vuelva activa y sobre todo que también se vuelva consciente. Entonces, cuando hablamos de escuchar, hablamos de darle significado al oído. La superficie es lo que se oye, el fondo es el que se escucha y es como la típica distinción entre oír y escuchar. El sonido es muy poderoso porque crea o tiene incidencia en nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. Tiene, por ejemplo, un efecto fisiológico. Si en este momento, ojalá que no pase, pero si en este momento sonara la alerta sísmica, probablemente nos, pues sí, nos alarmaríamos. Por un lado, por la asociación inmediata a un seísmo, pero también tiene que ver con que el tono de la alarma y ese ataque, el ataque es la forma en la que inicia un sonido tan brusco, hace que, bueno, fomenta la secreción de una hormona que es el cortisol, que es la que nos pone alertas. Entonces, ese, por ejemplo, es un efecto fisiológico del sonido. También puede afectar nuestra respiración y nuestro ritmo cardíaco. Si en lugar de la alerta sísmica les escuchábamos las olas del mar, que es un sonido que asociamos como placentero, lo que haría nuestro corazón es tratar de empatar los 12 ciclos por minuto que tienen las olas del mar y eso haría que todo nuestro cuerpo entrara en un estado de mayor relajación. Entonces, también puede tener incidencia en un sentido más positivo y es por eso que un paisaje sonoro adecuado es fundamental para el bienestar. Esto también aplica en términos psicológicos. El sonido, por ejemplo, la música puede afectar nuestro estado de ánimo. No es lo mismo pasar dos horas escuchando a Beethoven que pasar dos horas escuchando a Mozart. Con Beethoven el sentimiento que probablemente prevalecería sería uno de, pues, de melancolía. Pero, en cambio, con la solaridad que tiene la música de Mozart, pues, probablemente terminaríamos con una sensación de, pues, de más calma o de más alegría. También puede ser un detonante para el estrés. Entonces, bueno, poco a poco como que se va sumando el impacto que tiene el sonido o que puede tener en nosotros. Y, como podrán intuir y ver acá, también hay un efecto cognitivo. Nosotros, como humanos, no tenemos el suficiente ancho de banda para escuchar, o mejor dicho, para decodificar muchos sonidos al mismo tiempo. Cuando ustedes están en una fiesta, bueno, ahorita está complicado estar en una fiesta, pero cuando ustedes están en un ambiente en el que hablan muchas personas al mismo tiempo, en realidad es muy difícil, tienen que hacer una especie de sintonía manual para concentrarse en lo que está diciendo o en lo que quieren escuchar de una sola persona. A esto se le llama efecto cóctel. Entonces, como no tenemos ese ancho de banda, tenemos que concentrarnos y lograr, o hay una manera de lograr en la que el sonido nos afecte de forma cognitiva. Concretamente, puede mejorar nuestra concentración o también puede reducir nuestra productividad. Por ejemplo, si nos exponemos a un paisaje sonoro de cascadas, de canto de pájaros, de ríos, de olas del mar, se va a triplicar nuestra productividad. ¿Por qué? Porque nuestra concentración va a aumentar. En cambio, en un ambiente ruidoso, pues al revés, la productividad se reduce hasta en un 66%, según un dato de Julian Treasure, que es un especialista en el diseño, en la creación de paisajes sonoros específicos para áreas de trabajo. Entonces, nos afecta también de otras formas, de una forma conductual, por ejemplo, pero es por estos motivos que el sonido puede ser tan importante y tan valioso para la educación y para una producción sonora de calidad. Ustedes, bueno, tal vez se estaban preguntando a qué viene todo este rollo sobre los efectos del sonido en nuestra persona, pero es que conocer estas funciones, estas cualidades del sonido, nos permite tener un mejor control del mismo. Eso, a fin de cuentas, es lo que hace el diseño sonoro. No se trata de moverle a los fierros en una consola o en un programa de edición. Se trata de crear espacios o piezas que tengan un objetivo muy claro. Y, de nuevo, poder controlar, advertir todas estas cualidades nos permite alcanzar esos objetivos. Así sea para fines, por ejemplo, de una producción radiofónica, de entretenimiento, informativa, de ficción, o para la creación de contenido docente, que, pues, es lo que nos atañe. Entonces, el medio sonoro, como les pongo acá, es el más, más próximo a la imaginación. ¿Por qué? Porque cuando, es muy parecido a la lectura, de hecho, se crea el mismo efecto. Cuando nosotros leemos, nos imaginamos a los personajes, las voces que tienen, el espacio que ocupan. O sea, toda la película, digamos, se proyecta o se transmite en nuestra mente. Entonces, ese efecto también lo tiene la comunicación sonora y logra o empuja que los aprendizajes estén tal cual más cercanos a nuestros estudiantes, ya que además sean memorables o que se puedan consolidar. Entonces, es, insisto, importante como conocer esta parte, el control que podemos tener y tener presente que la comunicación sonora siempre inicia en blanco. El silencio es el lienzo sobre el cual vamos a pintar todo aquello que queremos comunicar. Pero hay que entender que está dirigido a una audiencia muy, muy discreta. En realidad, aunque los medios sonoros como la radio tengan un potencial o un alcance masivo, por algo la radio es como el medio democrático por antonomasia, aunque nos estén escuchando millones de personas al mismo tiempo, en realidad le estamos solamente hablando a un escucha en ese instante. Entonces, hay que verlo así, hablarle a una persona y nada más. De nuevo, mientras yo hablo, cada quien está procesando lo que digo de una forma distinta, según su bagaje cultural, su spam de atención, en fin. Entonces, nuestros escuchas son ciegos, son ciegas, o sea, no nos pueden ver, no pueden ver el sonido que estamos, o el contenido que estamos proponiendo, pero sí están mucho más cerca de él, de nuevo, porque lo tienen que imaginar. Hay una especie de contrato imaginativo, emocional, y sí, cognitivo, a la hora de escuchar. Entonces, de nuevo, es una experiencia privada, no es una experiencia colectiva como ir al cine, o como puede ser ir al cine, o ver la tele. Escuchamos a solas, aun cuando estemos en grupo. Bueno, como les decía, tenía que ir un poquito muy rápido, pero, un poquito rápido, pero no sé si tengan alguna duda o comentario hasta acá. Oye, Sara, en el caso de que estás en un concierto masivo y que todo el mundo grita y todo, que es una emoción, ¿ahí cómo funciona? ¿Pero cómo funciona qué? O sea, que dices que es una experiencia personal, ¿de todo modo sigue siendo personal la experiencia? Ah, ya te entendí. Sí, sónicamente, sí. Desde luego es una experiencia social, porque, ajá, puedes ir con tu familia, con tus amistades, es muy bonito. Justo a mí me gusta mucho ir a conciertos, y sí tengo recuerdos muy latentes de compartir ese momento con mis mejores amigas, ¿no? Pero ahí yo creo que ya estamos hablando como de la experiencia global. O sea, casi, casi desde que, desde que sales de casa y tal vez vas a tomar algo antes y llegas al, al foro, en fin, ¿no? O sea, es más como la experiencia del concierto en sí misma. Pero ya en, en términos de lo que tú escuchas, tú escuchas algo, y yo escucho algo completamente diferente. Por ejemplo, yo soy muy entusiasta de la, a mí me gusta mucho tocar la, la, la guitarra, me gusta tocar algo de, me gustaría ser baterista, pero bueno, ya nunca va, nunca sucedió. Entonces, me fijo mucho en quién está tocando la guitarra, en quién está tocando la batería, y suprimo, por lo tanto, al bajo, suprimo quizá al teclado. O sea, de nuevo, no puedo evitar escucharlos, sí están como en el fondo, pero lo que sintonizo es la, te digo, esos instrumentos. En cambio, tú tal vez estás reparando en las letras de las canciones, o estás, si eres muy clavada, estás reparando en la, en la calidad, en la masterización del concierto, en que se escuche bien. Y pues habrá también que no esté pelando el concierto, que aunque lo tenga ahí a todo volumen, esté concentrado en la conversación con alguien más. Entonces, por eso es que sí escuchar es súper, súper personal. También puede ser, puede ser que les haya pasado que una canción que han escuchado mil veces, o millones de veces, le encuentran algo nuevo, le encuentran un corito, le encuentran una armonía, una línea de bajo, no sé, que no habían descubierto antes. Tiene que ver con esa parte del ancho de banda, pero también con la, decía Murray Schaefer, que era un, bueno, es, porque todavía vive, musicólogo, y fue el que acuñó el término de paisaje sonoro, que cada sonido es único, o sea, solo se escucha una vez en la vida. Entonces, de nuevo, Yesterday de los Beatles, que es la canción, o una de las canciones más sonadas de la historia, cada vez la escuchamos diferente, solo suena realmente una vez. Entonces, pues sí, es interesante. Gracias. No, gracias a ti, Luzma. De nuevo, sí considero necesario dar ese preámbulo, porque en los 15 años que llevo haciendo radio, pues sí me encuentro, de nuevo, con personas que son buenísimas para, por ejemplo, editar sonidos que haces en Pro Tools o en alguna otra herramienta, pero que realmente no tienen una concepción de cómo escuchamos y de cómo, para qué usamos el sonido, o cómo es que el sonido nos usa a nosotros. Por eso es que llegamos a escuchar productos sonoros de, pues de no tan buena calidad. Por ejemplo, no tiene mucho caso saturar una pieza informativa o de cualquier índole con un fondo musical, porque el fondo musical distrae. O sea, de nuevo, escuchar es bien complicado y tenemos que hacer el esfuerzo como creadores y creadoras de mantener la tensión, de que nuestro, el dardo que lancemos, pues de nuevo sea más preciso, más atinado. Y también nos evita trabajar con lugares comunes o con tropos. Seguramente habrán visto, por decir, si se está hablando de una escritora argentina, entonces lo que hacen es poner un fondo musical de un tango, ¿no? Eso es un tropo, por ejemplo. O si hay un reporte sobre el fútbol español, entonces nos ponen una rumba. De nuevo, tal vez es una muy buena producción en términos técnicos, pero eso no quiere decir que sea contenido que vaya a ser transformador o que sea realmente sustancioso. Y pues nosotros en la educación buscamos lo opuesto. El chiste es, pues, sacarle el mejor partido al material. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta hasta acá? No, nos preguntan por software para podcast, pero me parece que más adelante lo estaremos viendo, ¿cierto? Sí, hacia allá voy. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces voy a continuar para acercarnos a una mini, mini práctica. Pero, bueno, la comunicación sonora, sí, bueno, requiere de una reflexión sobre lo que acabamos de ver, pero también requiere mucha escritura. es otra de las razones por las que mucha de la radio que escuchamos, pues, presenta áreas de oportunidad, no es porque no está bien escrita. Pero la escritura es la base de la buena radio o en su defecto de los podcasts. Yo hablo en términos de comunicación sonora justo porque abarcan cualquier formato o producto, no solamente la radio terrestre o digital. Entonces, el guión sonoro la verdad es que es un arte muy lindo, es un arte también muy económico y a mí me gusta abordarlo tal cual como una forma de escribir para el oído. Entonces, la escritura para el oído tiene algunas características importantes. La entrada tiene que ser conversacional, que no es lo mismo que coloquial, ¿no? Pero tiene que ser el español que hablamos, no el español que escribimos. Por ejemplo, cuando escribimos, tal vez lo hacemos en listas. También podemos usar números y podemos usar un lenguaje, dependiendo de quién nos va a leer, tal vez un poquito más elevado. Pero nosotros tenemos que encontrar un punto neutro, un punto en el que nos entienda una persona de una comunidad en la que tal vez el español no es la primera lengua, o el rector de la universidad iberoamericana. Entonces, tiene que ser conversacional. Lo conversacional es eufónico, o sea, va a sonar bien y va a ser comprensible. Otra cosa es que la escritura para el oído consta de oraciones muy, muy cortitas. No abrimos muchas cláusulas en la escritura para el oído. De hecho, hay que evitarlas a toda costa. Entre menos cláusulas, mejor. Y también los enunciados que escribimos deben ser lo más específicos que se pueda. Debemos evitar, por ejemplo, usar adjetivos y mejor dar una descripción de lo que estamos comentando. Esto también es importante en términos de locución, como vamos a ver más adelante. Ustedes que son profs y que hablan casi casi que es una forma de vida, pues, o una forma de ganarse la vida, pues sabrán que hay que administrar el aire, ¿no? De repente sientes que te ahogas o se te reseca la garganta, en fin. Entonces, también por eso hay que escribir oraciones cortitas para darle espacio a la respiración en la locución. Otra cosa que buscamos es que el contenido sea memorable. Y también por eso es que tiene que ser súper específico. Lo general, lo ambiguo, lo vago, pues difícilmente tiene una incidencia en la mente o en la memoria. Entonces, hay que buscar esas frases lapidarias. Sobre todo en el arranque se agradecen para pescar y mantener la atención. Pero sí, ese es el mejor, esa, digamos, es la, es como la meta, ¿no? Lo máximo que se puede alcanzar. Que quien te escucha mantenga para siempre en la mente eso que dijiste. Quizá no palabra por palabra, pero por lo menos la idea. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una frase de Ernesto de la Peña que quizá llegaron a escuchar o que ya tal vez han leído, que era un filólogo, experto en ópera, miembro de la academia y gran colaborador del Instituto Mexicano de la Radio. Y él alguna vez, a él lo escuché decir al aire que la lengua es el bien más preciado del hombre. Y fue una frase que, pues, me marcó mucho y que, de nuevo, memoricé, ya tiene muchos años que la escuché, pero sigue resonando. Entonces, bueno, se puede lograr, aunque no seas un erudito como él. Otra cosa que hay que tener muy, muy, muy presente en términos de extensión es que 150 palabras equivalen a un minuto de locución. Entonces, si ustedes, por ejemplo, le piden a sus estudiantes una reflexión de dos minutos, pues, tendrán que escribir 300 palabras. O si ustedes quieren presentarle a sus estudiantes un contenido de cinco, pues, bueno, yo soy de comunicación, entonces dispensarán que no les maneje la operación, pero, bueno, ahí multiplican 150 por 5 y tendrán la extensión adecuada. El formato del guión sonoro es libre, no es como el guión cinematográfico que sí tiene una estructura y una presentación súper, súper específica en términos de los encabezados de escena, los bloques de parlamento, etcétera. El guión sonoro no es de nuevo libre, pueden abrir ahorita su Word y empezar a escribir. Yo, por ejemplo, esta es una forma que a mí me gusta mucho para mis guiones, que simplemente es escribir a texto corrido, indico quién va a ser la locución y, pues, ya escribo. Eso quizá es lo único que está estandarizado, hay que usar un tamaño de letra grande, por lo menos en 14 y, o bueno, idealmente una fuente sin serifas, o sea, sin patitas como Arial. Pero, pues, si lo quieren hacer en Comic Sans, pues, adelante, lo pueden hacer en Comic Sans, no pasa nada. El chiste es que sea claro para quien lo va a leer. Otra cosa que buscamos como escuchar es una experiencia muy próxima a soñar despiertos y despiertas. Buscamos también pintar imágenes en nuestro o nuestra escucha. Entonces, vuelvo a lo que les decía hace rato. Tengamos en cuenta que le estamos hablando a una sola persona. En este caso, aunque tengamos un grupo de 50 estudiantes, cada uno o cada una van a asimilar el contenido de una forma muy particular. Entonces, hay que procurar para, de nuevo, que pueda visualizar el contenido, hay que procurar acentuar lo concreto, o sea, lo comprensible, no clavarnos demasiado en la abstracción. Desde luego, hay lugar para hacer comentarios o contenido, pues, emocionales, profesional, pero para que el aprendizaje sea significativo, bueno, sí tiene que estar anclado en lo concreto, porque lo que para mí puede ser adorable, para Luzma puede ser al contrario, puede ser deleznable. Entonces, ese tipo de palabras, ese tipo de vocabulario puede ser problemático. entonces, mejor hay que decir qué es lo que hace que X cosa sea adorable, o qué es lo que hace que X cosa sea deleznable, a eso me refiero por evitar lo abstracto. Hay que desarrollar un contenido que tenga puntos muy, muy concretos, y eso solito va a hacer que el, pues, que el flujo de la comunicación sea más, más ágil y, por supuesto, comprensible. Para dar una muestra de lo que buscamos con la eufonía desde la escritura, les voy a mostrar un texto, y, pues, vamos a valorar qué tan eufónico es. Entonces, aquí le voy a pedir alguna voluntaria o algún voluntario, espero que se vea bien, voy a aumentar el tamaño de la pantalla, de la letra, y les voy a pedir que le dan un cachito de esto que está por acá. ¿Alguien se, ¿alguien se anima a leer? Si gustan, yo lo leo. Lucía, ¿verdad? Sí, Lucía. Ok. Muy bien, Lucía, muchas gracias. gracias. Entonces, te voy a pedir que leas estos tres párrafos que están acá y nos cuentas al final, o al final te pregunto cómo te sentiste leyendo esto. Entonces, adelante, Lucía. Un poeta mira el mar, Ligeo, desde una terraza en la isla griega de Hidra, con el sol encima, sentado frente a una máquina de escribir, teclea las últimas palabras de una novela y se la dedica a una mujer llamada Mariana. En su cuarto hay una guitarra vieja recargada contra la pared. Él no lo sabe aún, pero de esas cuerdas con las que juega a convertir poemas en canciones, saldrán obras maestras que cambiarán la historia de la música popular para siempre. Se convertirá en uno de los letristas más admirados e influyentes del mundo, abordando con enorme profundidad temas como política, sexo, amor, guerra, soledad, religión y todo lo que envuelve el misterio del ser humano. Unos años después de esa tarde, el poeta lanzará su primer álbum, simplemente titulado Songs of Leonard Cohen. Muy bien, súper, muy bien, Lucía, muchísimas gracias. Ay, me atoró algo por ahí. Muchísimas gracias. ¿Cómo sintieron la... ¿Tú cómo te sentiste leyendo? ¿Te trabaste? ¿Te costó trabajo? ¿Cómo se lo yo? Al principio porque no lo había leído, no tenía idea de lo que iba a leer, pero me fue emocionando y eso me hizo meterme en la historia propiamente, en lo que se estaba narrando y cambió incluso hasta mi timbre y eso como que envolvió completamente mi escenario, ¿no? entonces pues sí me trasladé a ese lugar pues generalmente son lugares como apartados, como muy íntimos y esto me llevó justo a a pensar en la persona y a pensar en lo que estaría significando ya a futuro. Ok, muy bien, sí, el arranque es tal cual por eso, si estuviste dubitativa era porque pues no, además yo no te di ni contexto ni nada, solamente te dije ay, ahora le vas, lánzate, ¿no? Pero como a la segunda oración ya lo tenías, ¿no? Tú misma agarraste tu ritmo y la verdad es que fue una lectura muy bonita, muy sentida. Los y las demás no sé si habrán podido, bueno, ¿cómo escucharon a Lucía? Y también no sé si quieran comentar o me gustaría saber si pudieron visualizar este contenido que leyó nuestra compañera. ¿Alguien quiere comentar? Elizabeth en el chat nos dice que sí lo imaginó. Montse sí que buen texto y muy buena lectura, efectivamente Lucía lo hiciste súper bien. Pero bueno, idealmente sí nos debimos haber imaginado esa postal en la isla de Hidra, ¿no? Tal vez alguien lo vio de día, tal vez alguien o para alguien la escena era de noche o un atardecer, si alguien por acá ya conoce la música de Leonard Cohen, a lo mejor escuchó por ahí unos acordes, alguna melodía en la mente, no sé, pero bueno, sería lo ideal, ¿no? Y pues nada, repito que Lucía leyó de forma, además de que le puso mucho feeling, mucho sentimiento, no se trabó, no se detuvo, creo que la redacción no le impidió avanzar en ningún momento, también me pregunto si hubo alguna palabra que no conociera, creo que no, pero sí. no, no, en particular creo que no, pero hay algo muy específico que no te trabas porque la misma secuencia como que va marcando ritmos y eso lleva a que tu mirada se coloque en la palabra, en el renglón y te lleva a terminar. Así, así lo sentí, o sea, en verdad me encanta, yo hace mucho tiempo que me hubiese gustado también escribir, poco escrito, pero me parece que el propio texto da, da esa posibilidad. Sí, el texto es poderoso y es fácil de leer tanto en términos de redacción como en términos de su calidad literaria, te va te va llevando. Entonces, pues sí, podríamos decir que es un texto eufónico y que puede funcionar muy bien en cualquier medio sonoro. Veamos ahora qué pasa con este otro texto, este que está en amarillo. ¿alguien más quiere leer? Lo voy a desmarcar. ¿Alguien más se anima? ¿Qué quieres? ¿Tú, Luzma? Sí. Ok. Entonces, ¿ahí se ve bien? ¿Lo sientes bien o quieres que aumente o reduzca el zoom? No, está bien. Bueno, entonces, adelante. Leche cruda, de la urbe a la ubre, el dogmatismo de una ecología malentendida carga de ideología el rechazo al progreso. El fervor adanista que ha suscitado el consumo de leche recién ordeñada evoca sin pretenderlo la pureza alpina de Heine y el entusiasmo con que la criatura trasladaba a la ingenua audiencia la plenitud de la felicidad de las montañas, siendo la suya una familia atípica, el perro, el abuelo, pero henchida de salud y de bonomía en el efecto lisérgico de los encerros. Bebía Heide leche recién ordeñada como reivindican ahora los apologistas de la naturaleza inmaculada. Es una operación de riesgo amamantarse de la vaca o de la cabra sin medidas profilácticas ni pasteurización, pero conviene aclarar que la apología de la leche pura obedece no tanto a un criterio alimenticio como a un propósito ideológico. Ok, muy bien, Luzma, lo hiciste muy bien, ¿eh? Mis respetos. Ay, gracias. Porque para mí este texto es como un trabalenguas desde el título de la urbe a la ubre. Sí. Tú no te trabaste, o sea, ¿sí se te facilitó? Pues sí, lo que pasa es que me recordó también a Heidi, que la veían mis hijas de chicas, me acordé de las montañas cuando salí ahí con su perrito y eso, pero sí, hay palabras que no conozco, por ejemplo, de la bonomía, no sé qué es bonomía, y el efecto lisérgico es así como de sueño, ¿verdad? ¿El efecto lisérgico es de sueño o qué es lisérgico? Sí, como una y medio psicodélica. Vamos a verlo en el diccionario justo para no quedarnos con la duda, pero sí, bonomía tiene que ver con lo bueno. De bon y de hombre, buen hombre. Exacto. Exacto, muy bien, 10 en etimologías por ahí. Ajá, afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y el comportamiento y lisérgico quiere decir relativo al consumo de alucinógenos. Entonces, a ver, ¿dónde estábamos? Y ajá, te trabaste un poquitito en bonomía un poquitito. Sí. Aún así lo rescataste, lograste bajar el balón. Este es un texto de Rubén Amón, que bueno, es un escritor consumado, es colaborador de medios como El País, de hecho, el texto viene de ahí. Entonces, por supuesto, no cuestiono para nada la redacción, ¿no? y bueno, no lo leemos completo porque es extenso y porque además se vienen más palabras así medio enredadas, pero el punto es que obviamente no es que esté mal escrito, el tema es que no es eufónico, de entrada porque partimos de este trabalenguas de acá, de la urbe a la ubre, y luego habla del dogmatismo y el ecologismo, entonces, en la escritura para el oído hay que evitar las consonancias, ¿qué más? Hay oraciones que son muy extensas, hay palabras ajá que no, y eso que estamos en un entorno académico, ¿no? Entonces, si nosotros no le, no le, pues no conocíamos esas palabras, pues, difícilmente va a haber público allá afuera o un público universal que las entienda, entonces, por eso y más, es que este texto, repito, aunque está bien escrito, no es, no es eufónico y, pues, creo que no logra el mismo impacto emocional, también cognitivo, por supuesto, que tuvo el texto anterior, ¿no? Y no tiene que ver con la voz de Lucía o la voz de Luzma, las dos lo hicieron muy bien, igual, o sea, sin saber nada sobre el material, lo leyeron con todas sus letras, pero, de nuevo, no suena igual y tampoco lo retenemos igual, entonces, en cambio, por cierto, el texto anterior, el que leyó Lucía, es la introducción de un podcast sobre, sobre el Leonard Cohen, el músico canadiense, entonces, por eso es que el registro es mucho más conversacional, que es lo que se busca, en la literatura, en la prensa, podemos darnos el lujo de hacer esto que hice yo ahorita, de parar, ir al diccionario, buscar la palabra, o revisar la etimología, como hicieron por ahí, en audio no podemos hacer eso, porque el tren de la información, pues, avanza de forma inexorable, o sea, no, no, no le puedes poner, bueno, a menos que sea un podcast, pues, pero, idealmente, no le debes de poner pausa para luego ir y buscar, regresar, o sea, se pierde el tren de la, de la idea, entonces, es por eso que no se trata de abaratar el contenido, se trata, como dice, el axioma de, mantenerlo simple, el famoso keep it simple, entonces, bueno, cuando escriban contenido para audio, obviamente, requiere práctica, y les decía que, que no es posible en este espacio, como, construir o escribir guiones muy extensos, pero bueno, tenganlo, tenganlo presente, escribir, como hablando, como hablamos, perdón, guardando, por supuesto, las debidas formas, alguna pregunta hasta acá sobre la escritura para el oído, o algún comentario, comentarios tenemos, este, dice Elizabeth, a mí no me atrapó, no me recuerdo muchas palabras, en cambio al otro, recuerdo, pillen los detalles. ok, sí, me imagino que te refieres al segundo, ¿no? al de, así es, al de Heidi, ok, muy bien, muchas gracias a Elizabeth, yo me llamo también Elizabeth, soy Sara Elizabeth, somos tocallas, y gracias a Paola por mediar, bueno, hasta ahora también, ya bajita la mano, hicimos un ejercicio de locución con las lecturas de Luzma y de Lucía, y la locución, pues bueno, tal vez es un tema que puede intimidar un poquito, desde luego hay que tenerle respeto a ese oficio, requiere muchísima preparación, requiere un montón de cosas, ¿no? pero si lo vemos de una forma pues más amigable, la verdad es que la voz es el instrumento que todos y todas podemos tocar, yo antes de que me iniciara en la radio, antes de que me lanzara pues a la locución tal cual, que más que locución era conducción, pero, pero antes de animarme, me, era muy consciente como de mi timbre de voz, y digo, hasta la fecha no es que me encante, pero pues me daba miedo, decía, es que tengo una voz muy aguda, mi mamá hasta la fecha me regaña porque como que hablo medio barrido, o sea, como que no gestículo bien, y un compañero me dijo, pues es que lo importante es que tengas algo que decir, no importa cómo sea tu voz, si lo piensas, en radio hay muchos locutores y locutoras con voces feas, hay locutores con voces gangosas, o con voces demasiado roncas, pero bueno, el chiste es tener algo significativo que decir, y si hay técnicas sencillas que nosotros como docentes podemos implementar para crear contenidos para nuestras clases, entonces, de nuevo, lo importante es tener algo que decir, y por otro lado, si el guión es bueno, la locución también lo va a hacer, y pues ese ejemplo creo que lo acabamos de, de nuevo, de presenciar, ¿no? También por eso es muy importante que cuando escriban sus guiones, siempre estén leyendo el texto en voz alta y reescriban, dicen por ahí que el arte de escribir también es el arte de borrar, y en la escritura para el oído pues es, es prácticamente parte de, casi siempre estás borrando, entonces hay que probar el texto. Por otro lado, la postura es muy importante, por ejemplo, yo ahorita no estoy del todo erguida, en general casi siempre estoy jorobada, y lo que hago al jorobarme pues tal cual es aplastar mi diafragma y entonces estoy interrumpiendo o entorpeciendo el flujo del aire, entonces hay que ponernos muy derechitos y derechitas para que el aire fluya mejor. También hablando de postura y del diafragma, les invito a que pongan la mano en la en la panza y que inhalen lo más que puedan, yo lo voy a, yo lo voy a hacer, entonces espero que ustedes lo hagan también, que no me dejen morir sola acá, pero entonces voy a inhalar. Ok, ya voy a exhalar. ¿Alguien más lo hizo aparte de mí? Yo. Yo. Ok, muy bien. Eso, muchas gracias. En el chat nos dicen que sí, que también lo están haciendo. Muy bien, eso equipo. ¿Y qué pasó? ¿Se les infló la panza o se hicieron más flacos y flacas? A mí se me infló la panza. Ok. ¿Alguien, alguien enflacó? Yo, me parece que yo enflaqué. Ok, muy bien. Entonces, si enflacaron, o sea, si sumieron la panza como quien dice, es que mandaron el aire a los pulmones y si se les infló la panza es que mandaron el aire al diafragma. Desde luego, para persistir en el mundo hay que mandar el aire a los pulmones, no sé si alguien de acá tenga conocimientos médicos o biológicos que nos pudieran explicar mejor el ciclo de la respiración, pero vaya, sí normalmente mandamos el aire a los pulmones, pero para la ocución es mejor mandar el aire al diafragma o incluso cuando estamos dando clase, porque es una cavidad más grande y por lo tanto cabe más aire y nos va a rendir mejor a la hora de hacer nuestra locución o en la conducción de nuestra clase y de nuevo, si estamos si mantenemos una posición recta ese aire va a fluir mejor. También ayuda mucho antes de empezar con la locución o de empezar a hablar hacer ejercicios como que siempre se siente raro hacer pero van aflojando la mandíbula tal cual va aflojando también o relajando los labios y nos va a permitir una mejor gesticulación y para evitar esa habla barrida por la que les cuento les comparto que mi mamá me regaña pues lo más sencillo o un recurso sencillo digamos es sonreír mientras hablamos luego uno se siente medio si te sientes rara te sientes como el guasón pero cuando estás haciendo locución y que nadie más te ve pues pues nada nadie te va a juzgar entonces puedes sonreír mientras hablas eso va a mejorar la de nuevo la forma en la que gesticulamos y también le va o sea te ayuda como a mantener o a imprimirle cierto a tomar cierto ritmo y a imprimirle un dinamismo al al material entonces ayuda mucho sonreír también es muy importante leer sin prisa o sea no correr así como hicieron las compañeras Lucía y y Luzma que iban navegando el texto poco a poco sin correr hay que darle el peso a las palabras a las frases dejar que floten para que como escuchas pues vayamos navegando el contenido se pueda retener y nos acerquemos a esa meta de producir contenido memorable también ayuda muchísimo que una vez que terminaste de leer tu guión retomes desde el inicio Lucía nos decía al principio como que si no me no me costó bueno me costó un poquito de trabajo pero ya después y lo escuchamos me seguí sin problemas entonces justamente ella ya había agarrado su ritmo ahí lo ideal es repetir desde arriba porque ya traes pues como ese ese impulso y simplemente paras a la mitad después puedes después puedes evitar entonces ese también es como un truco muy sencillo pero pero muy efectivo comentarios unas hasta acá sobre sobre locución hay comentarios por aquí dice conseguir esto es uno de los principales obstáculos a vencer por nosotros los docentes para no generar el efecto de azepan entonces para no bueno ahí es si es bien difícil pues que les digo lo viven a diario pero es importante o algo que puede ayudar es también modular su voz justo por lo complicado que es escuchar a veces hay que como que vaya hay que entender si los y las estudiantes pues se desconectan ¿no? entonces hay que por un lado apuntar a la concisión pero también ayuda muchísimo cambiar los niveles de la voz por ejemplo ahora que yo estoy empezando a hablar más bajito ustedes se tienen que concentrar o sea tal vez hasta se acerquen así a la a la compu para saber qué estoy diciendo y si vuelvo a aumentar mi mi volumen de voz pues también se van a sacar de onda entonces son son cositas que podemos hacer que de nuevo partiendo de que la voz es nuestro instrumento pues lo podemos aprovechar mejor pero pero sí sí es sí es difícil eso que eso que ni qué y tenemos perdón tenemos una pregunta que va muy relacionado con lo que estás diciendo porque justo nos dicen bueno cómo trabajar la seguridad ¿no? para hablar en radio o en audios porque a veces pues uno se pone nervioso y por aquí tenemos que va también muy de la mano que le sugirieron leer muy rápido luego lento y con muchas pausas que si eso ayuda o no como para soltar ok lo del los cambios en la lectura yo diría que sí pero como prueba como práctica o sea ya para me imagino que eso se refería creo que fue Ruth Angie Angie y Angie perdón pregunta sobre la sobre la seguridad María y Carmen nos pregunta sobre la seguridad ah ya sí bueno el tema de la seguridad yo creo que tiene que ver con tu dominio del tema entonces yo me siento con mucha confianza cuando hablo de cosas de las que sé como fútbol o música bueno sonido quizá de Star Wars de comida qué sé yo entonces hay que volverse consciente de ese dominio del tema obviamente nunca hay que subestimar a las y los estudiantes o en su defecto a nuestro a nuestro público no hay que ser condescendientes si hay que retar a ese público a nuestros a quien nos está escuchando pero bueno ahora es que la que manda soy yo la que tiene ese pleno conocimiento dominio y demás soy yo entonces sin afán de predicar o de ser condescendiente pues me la tengo que creer también en la locución hay un pequeño factor de performado o sea yo puedo convertirme en un personaje cuando estoy al aire o creando contenido sonoro o sea no tienes que ser locutora de como tal pero pues te pones en tu rol de de prof ¿no? pues te digo de experto o experta en tu en tu materia entonces creo que lo sabemos los y las estudiantes pueden ser como sabuesos en el sentido de que huelen o pueden oler el el miedo pero si somos conscientes de que nosotros tenemos repito el dominio pues va a facilitar siento yo a allanar el camino a mí me ha pasado que he dado clases me han ofrecido materias que no domino y cambia muchísimo todo mi mi la forma en la que hablo en la que me muevo pues porque tal cual estoy insegura ¿no? eso tal vez no les ha pasado específicamente a ustedes pero a lo que voy es que pues advertir nuestras posibilidades tanto nuestros alcances como limitaciones hace que todo lo demás se proyecte hace que todo lo demás se active que fluya y también llega un momento en el que te olvidas de que estás o haciendo locución o dando clases o lo que estés haciendo ¿no? no sé si resolví la duda o más bien describí el problema muchas veces hago eso pero bueno esa es mi experiencia me parece que quedó resuelta muchas gracias muchas gracias perfecto bueno entonces la edición me sigo con eso la edición de de audio o sea lo que estamos viendo es como o revisando son las herramientas para crear contenido de forma tal que luego ya se cristalicen en un producto ¿no? entonces la edición de audio si la locución puede ser intimidante la edición de audio puede resultar terrorífica ¿no? más si no no sé si no se mueven en la comunicación o qué sé yo ¿no? si nunca han visto una interfaz de Pro Tools o de alguna otra herramienta para editar pues sí como es terreno desconocido te sacas de onda pero es bien importante ser ser valientes perderle el miedo en este caso a la a la tecnología me pasa con mis estudiantes cuando les enseño a editar que como que le tienen terror al teclado al monitor y pues por supuesto al al programa pero pues hay que recordar y digo lo vivimos ahora más que nunca y en la de Amet lo pues lo saben mejor que nadie ¿no? pero pues la tecnología ya es una extensión de nosotros es nuestra nuestra forma de vivir de trabajar de convivir entonces es nuestra aliada nuestra amiga y y es más o sea si hay una relación de mando pues nosotros tenemos ese ese mando por algo en todas las novelas distópicas son las máquinas quienes se revelan es porque nosotros las tenemos eh dominadas entonces pierdanle el miedo no es nada del otro mundo y pues hay varias aplicaciones varios programas que con los que pueden trabajar se llaman eh en inglés por sus siglas en inglés D-A-W que significa Digital Audio Workstation pues pueden encontrar varias y son como las lavadoras o sea puedes tener una lavadora que también es secadora eh puedes tener una lavadora de esas que se me fue como se llaman esas como las aspas como se me fue el nombre o las que son como de que solamente tienen el barrilete en fin lo mismo pasa con las herramientas de edición hay de varios tipos de varias calidades y unas son más complejas que otras pero al final todas lavan y o secan la ropa hay una que se llama Audacity que es gratuita es open source entonces esa la pueden bajar y corre en todos los sistemas operativos en Apple en PC en Linux también si tienen equipo Mac pues ya viene con GarageBand que es una herramienta que ha evolucionado mucho al principio era muy muy básica pero la verdad es que ya tiene muy buenos estándares de calidad y es muy muy sencilla muy amigable de de trabajar por ejemplo Audacity que es gratis la verdad es que pues lo barato sale caro ¿no? a mí se me hace como muy enredada muy difícil de trabajar y solo la uso en casos de emergencia hay otra que se llama Audition que la verdad es la que yo uso más ay perdón se me olvidó que no podía marcar Audition es la que más uso es de pertenece a la suite de Adobe que también hace Photoshop InDesign Premiere el reader el reader de Acrobat en fin y ofrece un muy buen descuento para estudiantes y profs yo pago una licencia mensual de 20 dólares al mes la normal vale más de 50 entonces si es un muy buen descuento y puedes usar con la misma licencia la puedes usar en dos equipos y también es muy ágil de usar ahorita en un ratito más las voy a mostrar hay otras como Hindenburg Pro Tools también es como de las más utilizadas incluso en la industria del cine se usa mucho Pro Tools para las bandas sonoras de las películas y de nuevo va como escalando hay muchísimas hay una que se llama Bear Audio que está en línea y que les voy a pasar el link en un en el chat porque ya está en línea sin necesidad de bajar nada podemos podemos trabajar así muchas gracias a Paola que está poniendo los links de Audacity y de y de Pro Tools pero bueno antes de ir ahí les decía hay que perderle hay que perderle el miedo porque realmente editar audio en su forma más más básica es como editar un texto o sea es cosa de seleccionar borrar cortar pegar etcétera por ejemplo cuando yo le mandé mi propuesta de para este taller y mi semblanza al equipo de la de AMET pues bueno les mandé como esta experiencia curricular que Paola nos hizo favor de leer hace rato entonces yo para fines de demostrar mi punto pues bueno le agregué unas muletillas al texto entonces por ejemplo aquí puse soy Sara Herrera Landeros y estudié comunicación entonces naturalmente ese pues lo borraría lo selecciono lo borro y pues tal vez ajusto ese espacio por ahí tampoco le dejaría no crean que escribo así es nada más para para mostrarlo de nuevo borro hago un ajuste y pues así tal cual tal vez digo ya no quiero abrir con esto o tener este párrafo aquí en medio sino que lo quiero tener al final entonces lo corté lo pegué ahí abajo y volví a ajustar entonces ese mismo proceso es con el que editamos de nuevo en su forma más básica desde luego cuando añadimos una pista de música efectos y demás elementos pues bueno si cambia la cosa pero pero en principio es solamente esto y eso lo puedo hacer justamente aquí en Audio Bear esta es una herramienta muy muy útil también la usan mis estudiantes pues porque tal cual la abren en su navegador y desde aquí pueden grabar y editar audios muy muy sencillitos entonces esta es la esta es la interfaz se puede cambiar de idioma nada más que es un español medio roto la verdad pero si si se puede cambiar yo la verdad yo la verdad es que no es no es por pocha o tal vez sí pero como yo uso la interfaz de Audition en o sea ya pues ya viene en inglés ya estoy más familiarizada con algunos términos en inglés entonces por eso es que la mía la voy a dejar en inglés pero vaya si se puede si se puede cambiar y tiene un menú muy sencillito para grabar tal cual me voy a ir aquí donde dice record y algo que debemos saber cuando estamos grabando es que siempre hay que dejar un poquito de aire antes o sea al inicio y al final aire es tal cual pues no hablar o sea que no suene nada grabar silencio como quien dice entonces ahí le voy a picar start record me va a salir este prompt y otra vez le voy a decir start record ese es el aire que dejé pero como pueden ver ahí ya se está registrando mi voz y es el audio que voy a utilizar para hacer nuestra primera prueba ya no voy a decir más simplemente me voy a callar entonces ahí dejé un poquito de aire al final también y mi grabación quedó en 24 segundos yo la podría conservar directamente pero en este caso la quiero editar aquí en en este en este programa en línea entonces le voy a dar importar y ahí está mi audio y ahora sí así como le hice con el texto yo puedo seleccionar déjenme voy a quitar el apuntador de zoom y ya puedo empezar a seleccionar quitar etcétera por ejemplo qué fue lo que dije aquí le voy a dar play aquí abajo ese es el aire que dejé pero como pueden ver ahí ya se está registrando mi voz y no me gusta escucharme a nadie le gusta escucharse pero bueno es parte de yo podría quitar toda esta fracción y y como le hice en el texto lo selecciono y lo puedo borrar con delete o le puedo decir aquí córtalo entonces ahí ya lo corté lo podría pegar si pongo el cursor ahí lo podría pegar ahí con este de paste qué más podría hacer pues podría hacer varias cosas también le podría subir al volumen con este de aquí abajo ahí le estoy aumentando decibeles le podría bajar también con ese control podría crear un fade out un fade out es la salida gradual del sonido entonces ahí le voy a dar fade out y pues tal cual bajo el volumen de ese cachito ya no voy a decir más simplemente me voy a callar y bueno ahorita por supuesto solo dije babosadas para mostrar la operación de esto ustedes van a grabar algo más de mayor calidad y suponiendo que lo quiero conservar le voy a picar aquí donde dice WAV ah no perdón aquí a donde dice guardar o save y lo puedo grabar en varios formatos el mp3 es un formato que tiene lo que llamamos compresión no es un formato digital o sea no va a ocupar o a ser muy pesado no ocupa mucho espacio y esto es pues si esta es una buena calidad o una calidad estándar puedo trabajar normalmente la voz la trabajamos en mono entonces lo puedo cambiar a mono pero también lo pueden dejar en estéreo no pasa nada y le voy a dar guardar me preguntan si se les se le puede poner música de fondo ahorita les les digo lo que pasa es que para eso si se necesita un track adicional esto sería nada más como para clips o sea un clip es tal cual el sonido que acabo de generar clips independientes ahora les muestro cómo le podríamos poner fondo musical con otra con otro programa entonces aquí le voy a dar clic para guardar en este caso le voy a cambiar el nombre a audio sara lo voy a guardar en mi escritorio pero bueno lo ideal es tener una carpeta para nuestro material y pues ahí ya se descargó ahora lo que voy a hacer es lo voy a abrir en audition para mostrarles la interfaz de de audition hay un periodo de prueba por cierto de una semana que que no es mucho pero bueno eh ayuda en algo y también pueden abrirlo con otra cuenta de correo que eso lo hacen los estudiantes entonces ahí yo voy a ahí yo voy a seleccionarlo estaba en mi escritorio ahí ya lo tenía y se me fue ahí está eh y esta es la a esto le llamamos forma de onda esta es la interfaz de audition mi voz y es el audio que voy a utilizar y aquí yo haría lo mismo esta basurita que quedó ahí la borro esto debe ser una muletilla prueba ah no digo prueba pero también lo podría ah perdón se me olvidó actualizar eso perdón perdón se me fue a ver ahí perdón se me fue gracias Paula sí entonces ahí está esta está más elaborada pero bueno aquí es prácticamente lo mismo corto y pego por acá ahorita solo lo estoy haciendo hacia al aventón porque insisto hay que perderle el miedo lo que comentaban sobre poner música se puede hacer lo que pasa es que necesitamos tener más de un canal necesitamos tener un canal por ejemplo para la voz esto es un identificador de un programa que produzco en Radio Nam entonces estos son clips de voz violeta y oro todas las voces y si si le quiero poner música se la tengo que poner en un track más abajo violeta y oro todas las voces entonces bueno si se necesita pues otro tipo de programa uno más elaborado para hacer este tipo de edición para ponerle filtros pero yo algo que les quiero decir por un lado es que bueno al final de la presentación les voy a compartir mi correo porque les puedo pasar tutoriales de audición para que hagan sus propias prácticas de nuevo desafortunadamente pues no me da tiempo de cubrirlo ahora y pero por otro y lo más importante si ustedes por ejemplo no sé supongamos que dan una clase de para la licenciatura en psicología bueno o sea sus estudiantes no esperan que ustedes sean de nuevo diseñadoras o diseñadores de audio así como cuando ustedes les piden una pieza de audio pues tampoco esperan que esté inmaculada en términos técnicos de verdad lo más importante es el contenido y a veces una nota de voz puede ser o sea pero pero bien hecha en la que haya algo que decir puede ser mucho más poderosa que mucha de la radio mejor producida en términos técnicos que escuchamos allá afuera entonces esto la verdad es que la edición de audio pues es un oficio que como todo se va trabajando pero yo les diría que o sea que no se se preocupen también es muy adictivo es muy divertido hacer esto entonces pues pues si lo abordan que sea como que con un sentido como de aventura de descubrimiento pero bueno no como de obligación no hay que apuntarle a la a la sustancia voy a dejar de compartir ahí a ver perdón es muy probable que haya que haya dudas o que haya comentarios no te agradecen mucho tu correo para estos tutoriales y saludos desde Colombia muchos saludos por allá también que padre que nos que nos acompañan desde otras fronteras y y en Colombia se hace muy buena radio por cierto bueno pues insisto hemos hemos dado como nada más un turno de las posibilidades de las herramientas sónicas con las que podemos trabajar pero bueno el chiste es bajarlo esto a nuestra práctica docente entonces algo que yo he encontrado especialmente productivo en mi quehacer como prof y concretamente en la producción sonora es creando o haciendo material para varias de mis vaya para el manejo de mi clase para el manejo de mi sesión entonces por un lado me sirve mucho en la in la inducción pues arrancarme y ponerles un audio ya sea que lo haya hecho yo misma o que provenga de alguna otra fuente un paisaje sonoro algún programa un fragmento de un programa de radio o de un podcast me gusta mucho también por ejemplo usar lecturas presentar como un cachito de un capítulo o el prólogo en fin usarlo en esa parte en la en la inducción en el en el desarrollo y en la contextualización también me sirven muchos tal cual para 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 presentar el contenido si vamos no sé hablar del potencial de la radio para alcanzar la democracia por decir algo pues también me sirve grabar yo misma cosas grabar una síntesis de la lectura que les puedo dejar o que más bien opto por exponer también para pues tal cual o sea para explicar un tema y también últimamente o sea en la pandemia me ha servido muchísimo para dar retroalimentación a mí me gusta dar retroalimentación muy muy detallada les por ejemplo en la materia de guionismo que pues es una materia escrita les lleno los documentos de comentarios y hay estudiantes que lo aprecian que aprecian una retro detallada pero también hay estudiantes para quienes es muy abrumador ver tu texto lleno de observaciones entonces últimamente se los he estado grabando y lo aprecian porque cuando tú les si tú entregaste una tarea y no te fue tan bien las observaciones por más que vengan de un buen lugar por más que las estés dando digamos en el tono que estoy empleando ahora las y los estudiantes pues los leen apercibidos o sea como que se sienten regañados entonces dar retroalimentación grabada nos ayuda a que bueno que se entienda que no es un regaño que estamos tratando de construir que es una crítica constructiva en fin entonces también me ha ayudado mucho en eso y por otro lado también cada vez le pido más contenido sonoro a mis estudiantes independientemente de que sean del área de comunicación sonora por ejemplo les pido muchos controles de lectura y de nuevo no todo mundo tiene que tener conocimientos de edición y demás por ejemplo en el claustro no doy clases de producción doy clases de otra naturaleza entonces les pido el control de lectura pues tal cual con una grabación previamente tienen que preparar algo o sea si tienen que tomar algunas notas para que no lleguen a grabar así a improvisar pero vaya así funciona también hacen reseñas las reflexiones también les permite como de alguna forma desfogarse porque hay estudiantes que no tienen tan desarrollada la competencia de la comunicación escrita entonces ya no se sienten ya no sienten como la sombra de de la ortografía o de la redacción encima y pues también como que agradecen que les escuches y lo mismo para rutinas de pensamiento que es justamente el ejercicio que yo les voy a dejar a continuación pero bueno antes de llegar ahí no sé si tengan algún comentario por ahora bueno sí te mandan saludos desde El Salvador y desde Nicaragua estamos muy internacionales y tus bienvenidos y también Carlos nos dice que muchas gracias que ahora sí se va a aventar a hacer su podcast y que bueno esto le va a ayudar mucho para hacer las notas de trabajo entonces dice que puede ser mucho más cercano y detallado e incluso rápido hacer este tipo de de notas de voz y que si nos puedes compartir cuál es tu página si tienes página ok muchísimas gracias y sí que que bonito que nos sigan de nuevo fuera de de México les mando un abrazo muy grande y de veras valoro esta esta compañía y esta retroalimentación justo subrayo esa parte que que mencionan sobre la la cercanía o sea de nuevo no hay lo bonito o una de las cosas bonitas del audio es que se eliminan todo tipo de de barreras como eres tú y tú escucha el contenido llega tal cual y prevalece eso es muy lindo no tengo página la verdad eso sí si no no tengo página tengo se me olvidó debe incluirlo en la presentación porque algo que es muy útil también en la práctica docente es subir los audios que se producen ya sea como prof o como estudiante a plataformas por ejemplo nosotros en la Ibero los podemos subir a Brightspace y eso también lo hago o sea ya que revisamos el el material el capítulo lo que haya sido comparto los audios de todos y de todas para que puedan a veces les obligo como tienes que escuchar por lo menos la el audio de otro compañero pero bueno aunque no sea obligatorio están ahí y también tengo un SoundCloud de mis estudiantes de de Sonora que que en un momento les comparto en el chat por si quieren ver qué es lo que producen mis Padawans pero bueno la verdad es que yo página propia en Motel perdón gracias por preguntar quiero quiero decir algo en esto de la práctica docente bueno ya lo mencionaste tú en en Brightspace directamente se pueden hacer las retroalimentaciones en audio o en video que la verdad es 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 súper práctico para los para los docentes pero también creo que un punto bien importante de 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 toda esta producción sonora para la educación es como hemos visto no que lo dejó súper evidenciadora la pandemia es la brecha digital y ahora la brecha digital educativa no lo he venido diciendo es como una doble discriminación a veces porque por un lado no tienen una computadora muchos estudiantes y por otro pues por no tener la computadora no les llega la la parte educativa no entonces también hacer podcast lo que ayuda es hacerles llegar la la los contenidos de información las retroalimentaciones etcétera por otra vía que no sea la que sea que sea 100% digital a través de las plataformas o sistemas de gestión del aprendizaje etcétera puedes grabar tu podcast puedes grabar tu tu retroalimentación o lo que les quieras hacer llegar las indicaciones lo que sea este por por whatsapp ya no o sea es es así sobre todo bueno pues cada quien tiene que ver los casos que 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 tienen de de estudiantes pero pensar que es una muy buena opción para hacer llegar la educación a otros lugares no porque lo vimos también ayer en la en la ponencia de chavi y bueno pues hay datos no mucha un buen porcentaje de la población tiene teléfonos celulares no tendrán computadora no tendrán intendente en la casa pero tienen celulares y tienen datos entonces también una buena manera de hacerles llegar recursos nada más sí muchas gracias a mamá sí nosotros o sea seguro están al tanto ¿no? del programa o los programas de la SEP en la televisión la telesecundaria teleprimaria etcétera pero a final de cuentas la no se habla por ejemplo del papel que está jugando además además de lo que dice Anamá de tecnologías sencillas como whatsapp y las notas de voz del teléfono de la de la radio la educación ha seguido en marcha también gracias a radios comunitarias y y al esfuerzo conjunto de quienes hacen comunicación sonora porque tiene es de nuevo muy económica en todos los aspectos tanto de producción como de de realización y es un medio que de nuevo con un potencial educativo tremendo y ajá vale la pena no tiene desperdicio explorarlo y explotarlo y ver que lo tenemos ahí junto tal cual lo tenemos ahí en nuestro en nuestro teléfono entonces la verdad también es que por eso agradezco mucho este espacio y esta oportunidad como para para poder compartir y visibilizar lo fácil que puede ser con nuestro empeño con nuestro conocimiento crear ese contenido de de calidad entonces muchas gracias a mamá bueno como les les decía si vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a tratar de como cubrir todas las bases que hemos visto el día de hoy les decía que a mí me gusta mucho hacer rutinas de pensamiento con audios y pues de eso va a consistir el ejercicio que les voy a dejar al inicio de la ponencia o de la charla ustedes tenían una concepción sobre la producción sonora la a lo mejor no sabían nada de nada a lo mejor se imaginaban algo no sé pero el punto es que tenían una idea y pues si todo salió bien hoy esas ideas debieron haber cambiado entonces van a escribir un guión de máximo 150 palabras que como vimos es un minuto en el que cuenten cómo han cambiado esas ideas me van a decir antes pensaba y bueno lo que consideraban sobre la la producción sonora y lo que piensan ahora y ese guioncito lo van a grabar va como es de 150 palabras aproximadamente pues va a durar un minuto y pues vamos a ver cómo nos va entonces con esa pequeña práctica yo les recomiendo que lo graben en 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 el link que les pasé como para practicar pero bueno también lo pueden grabar en una nota de de voz de nuevo el equipo la verdad es que es lo de menos todos y todas podemos tener un estudio portátil y ya cada quien como que le va poniendo sus sus aditamentos pero vaya como ustedes quieran ¿cómo ven? ¿les late el ejercicio? pues para eso están aquí pónganse a chambear pónganse a chambear no se lo piensen mucho por ahora y pues démosle unos minutitos para que lo lo escriban y escuchemos al menos uno ¿les parece? ¿cuántos minutos tienen para hacer el ejercicio? nos quedan como 20 minutos de clase si son las 4.33 yo digo que 10 minutos exactos la liga es ahí va de nuevo es la de ver audio ajá a ver si las vuelvo a poner porque aquí la tengo guardada gracias y de nuevo puede ser una nota de voz de hecho ver audio esta herramienta también les permite voy a compartir pantalla de nuevo también les permite cargar audios que ustedes ya tengan por ejemplo ahí ese es el audio que había grabado hace rato le voy a dar open y ahí puedo yo abrir otro audio entonces ahí se está cargando entonces también pueden trabajar con con material existente ahí está y pues eso es otra grabación pero de nuevo no es obligatorio es nada más una opción que está o sea que podría grabarme por ejemplo con mi celular guardarlo y luego subirlo ahí para editarlo y así ajá está genial sí es muy práctico nos ha salvado a varios profs de sonora sobre todo cuando empezó la contingencia y todo esto también se puede hacer desde el celular verdad yo uso iphone pero me imagino que los samsung huawei y demás marcas tienen la misma opción cuando tú grabas una nota de voz con el programa de notas de voz del teléfono también lo puedes editar lo puedes recortar lo puedes reducir en fin sí también se pueden hacer cosas y pero de veras el chiste insisto me encantaría estoy haciendo todo lo posible por frenar mis instintos la base siempre es el guión hago un esfuerzo de no clavarme en el guión pero la base siempre es el guión si tu guión está bien todo lo demás va a fluir te ahorras tomas y un poco lo que hablábamos antes de el día que te conocí Sara que hablábamos también de lo que es el storytelling de ahí viene la importancia del guión un poco lo que manejamos también en los cursos que dimos de cómo hacer las videoclases etcétera es decir más que poner un powerpoint y tema por tema así como que muy árido que más bien el profesor o la profesora aprovechar la experiencia que tiene en laboral fuera de la parte docente para contarle a los estudiantes por qué es importante esa materia por qué es importante ese tema ligándolo a su experiencia etcétera más que este el powerpoint con los bullets y los temas ¿no? y yo creo que eso atrapa mucho más a los estudiantes que realmente un powerpoint estático que está ahí y ya está ¿no? pues contar historias aunque sean profesionales sigue siendo contar historias y como lo dijiste a todos nos gusta escuchar historias desde chiquitos ¿no? lo tenemos en el ADN sí pues es de nuestras piedras angulares como civilización como de muchas cosas y lo que dices me parece muy interesante sobre atraer la atención ya están muy habituados y habituadas las estudiantes a los powerpoints como que ya hasta se confían toman screenshots o capturas de la pantalla porque dicen ah pues sí ahorita no pongo atención y ya después veo ¿no? las capturas del powerpoint que proyectó pero cuando enfocas la pues eso la clase a recursos auditivos así sea tu propia exposición o algún otro material les obligas a atender y a tomar también notas así sea a mano o en su compu el tipo de toma que notas perdón el tipo de notas que tomen es lo de menos pero de veras que sirve mucho para conectarles y para que se queden ahí y y sí también conectar con el aspecto personal ayuda mucho o sea relacionarlo con con tus experiencias con tus intereses eso eso también ayuda mucho hace rato hablaba yo de o mencionaba lo importante que es demostrar o creerte advertir tu experticia en un tema pero creo que también el componente afectivo enriquece muchísimo esa parte tenemos un perdón tenemos un par de comentarios que están ya trabajando con ver audio y que les parece muy sencillo y fácil y nos preguntan que qué opinas de Soundtrap aquí estoy viendo en el chat pero la verdad no ubico me voy a meter porque no conozco Soundtrap me gusta que siempre se aprende algo cuando tú seas la que expone no conozco ah es para hacer música lo voy a explorar muchísimas muchísimas gracias es Mario me parece quien lo comentó ajá porque no lo conocía la voy a explorar muchas gracias y bueno también en este inter en lo que trabajan les decía les puedo mandar los tutoriales y también con mucho gusto si hay un interés si hay quorum les puedo dar o podemos organizar unos unos talleres ya con más tiempo y con más especificidad para que lo trabajemos cualquiera de estos de lo que vimos hoy aparte de guión aparte de edición en locución a mí no me gusta extenderme tanto porque yo ya hace mucho que no hago locución pero tengo muchas colegas que siempre me apoyan con conversatorios y demás que también podemos incluir entonces con muchísimo gusto lo organizamos y lo hacemos de hecho te iba a decir ahora es que cerremos que pues dejamos la puerta abierta es que te había dicho que nos interesaba mucho este tema también por eso te buscamos ahora para el foro pero evidentemente pues es algo que digo ahorita no podemos ir pero pues tenemos en la en la de AMED la cabina de audio y entonces también para sacarle provecho ¿no? porque sí sí creo que los podcast y toda esta producción sonora para la educación tiene un potencial inmenso entonces este no te preocupes que te va a llegar la invitación pronto para empezar a trabajar qué padre muchísimas gracias sí me hace mucha ilusión la verdad es que ah sí perdón ya estamos un poco sobre el tiempo nada más para sí muchísimas gracias Paola alguien ya terminó su su pieza alguien ya la grabó la quiere compartir tal vez hay un hay un link ¿quién lo puso? Carlos tiene ya su experimento a ver y lo escuchamos nos puedes si quieres mandar el archivo en al chat ¿correcto? o no sé si este si quieres es más fácil que le abramos micrófono y pantalla ah también lo que ustedes consideren más más fácil Carlos con a ver ya te listo creo que ya con una risa más dégola a ver ah te lo voy a descargar ok lo voy a abrir esperemos que acá está a ver entonces voy a voy a compartir mi pantalla y vamos a ver esta creación de y a escuchar mejor dicho esta creación de de Carlos muy rápido y bueno también en este inter en lo que trabajan les ok muy bien ay no puedo recuperar no podía regresar muy bien sí pues ese es el chiste jugar crear unir un audio que con el que tal vez no sientes que haya una conexión obvia pero ahí obviamente todo mundo puso atención cuando sonó esa risa macabra entonces está está padre muy bien Carlos gracias por compartir sí sí así es como se aprende hay un link aquí que dejaron déjame ver quién Ruth de qué es creo que se equivocó porque nos lleva a una página donde hay que loguearse entonces igual y se le fue sí muchas gracias Carlos efectivamente hay muchísimas opciones les digo yo solo puedo tocar así como que las claves mostrarles si acaso la puerta pero pero de verdad ábranla y exploren porque es un mundo padrísimo de verdad muy muy divertido también no sé si alguien más quiera o pueda compartir en estos minutitos o si alguien tiene alguna inquietud no Carlos nos dice que está padrísima esta porque esta aplicación de ver audio porque no hay que loguearse está directamente en la web entonces es como muy accesible desde cualquier lado está padre ay exacto es muy amigable y les puede servir como para darse una idea y luego ir explorando otras otros programas si se puede tener la grabación incorporar algo de música a ver vamos a aprobar creo que no se pueden ah perdón se me olvidó compartir creo que creo que no se pueden añadir más tracks pero probemos voy a mientras te pregunto que donde se guarda la url para mandarlo es que no es una url o sea por ejemplo ay si yo supongamos que esto es lo que van a mandar suponiendo que lo hicieron de ver audio le dan acá save y luego acá otra vez save pero no es una url o sea si se exporta un un archivo digital como tal entonces se queda pensando un ratito y luego ya les va a salir otra opción que dice click para guardar ahí va este es el que van a se llama exportar cuando sacamos el audio y pues ajá audios ahora dos le voy a poner entonces si es eso es un archivo como tal y según yo en their audio no puedes incorporar vamos a ver es que como dice open from url hasta arriba del lado izquierdo yo creo que eso es si quieres abrir por ejemplo eso es si lo quieres abrir de un audio existente por ejemplo esto es esta es la de mis estudiantes la de los productos que hacen en comunicación sonora entonces si yo pongo esta url la de esta pieza la voy a poder trabajar ahí me dice cuál es la url cuál es la dirección lo pongo y le doy le digo de dónde a dónde desde dónde quiero que empiece por ejemplo podría empezar del 0.1 al 2 al minuto 2 le doy importar y entonces va a jalar el audio de SoundCloud que de hecho no lo está permitiendo pero bueno idealmente lo jalaría desde SoundCloud hacia hacia esta herramienta y también por aquí nos preguntan que bueno que uno pues que hay que cuidar los derechos de autor de la música de fondo sobre todo que se utiliza otros audios y qué bancos de audio puedes recomendar ah ok si hay lo voy a escribir en el chat hay un es músico y también compilador se llama Kevin McLeod y sus bancos sonoros están tanto en en youtube y él también tiene una página se las lo que pasa es que la verdad no la tengo a la mano pero se las voy a pasar pero él lo que hace o músicos como él es que crean bancos de música o sea pistas musicales que puedes usar aunque no tengas los derechos lo único que tienes que hacer es poner la referencia este video o este programa incluye música de tal entonces si si hay portales específicos siempre hay que atribuir hay un mar hay un área medio gris sobre todo en podcast o sea no está regulado del todo pero bueno siempre hay que atribuir ¿no? y y a veces no hay que pasarse como de 7 segundos 10 segundos de la música que vayas a incluir si es que no tienes derechos y tampoco tienes licencia permiso ni nada yo de todas formas ahorita lo voy a tratar de localizar pero yo de todas formas les sugiero que que no se claven como en la parte de buscar fondos buscar ese tipo de recursos no es que esté mal si puede hacer de alguna forma atractiva la la pieza pero es que al final de cuentas los fondos distraen distraen al escuchar ya sea porque le gustó la música de fondo dijo ay está padre esta musiquita y entonces lo que escucha es la música ya no el contenido o también puede distraer porque dice ay qué onda con este chill out de hace 20 años ¿no? ya ya pasó entonces de nuevo distrae entonces yo la verdad es que es algo muy personal pero pero yo la verdad es que prefiero trabajar sin fondos o sea acaso solamente en la intro en el outro en fin ahora voy a voy a compartir pantalla rápido porque les quiero enseñar esto que además está abierto cuando ustedes entran a la página web de la de AMET sí es cierto ahí están los bancos aquí se van a recursos para la docencia y aquí hay banco de recursos gratuitos aquí hemos bajado algunos de sonido SoundCloud Free Sound está el audio library de YouTube también en esta página les vamos sugiriendo de hecho este algún mira videos y audio ¿no? aquí vienen algunos aquí viene Audacity por ejemplo etcétera por si no tienen ganas de perderse en la red buscando algo bueno pues ahí hay algunas algunas sugerencias también que sepan que existe sí es verdad yo lo descubrí justo este semestre se me fue ahorita que lo preguntaron pero estaba buenísimo y a mí no me toca la parte visual pero también no hay recursos visuales ¿no? ahorita les ponemos la página para diseño pues nos quedan cinco minutos Sara entonces bueno pero han ido preguntando pues creo que la verdad me encantaría aunque no los escuchemos acá me encantaría escuchar el material y con mucho gusto les mando retroalimentación agradezco de nuevo esta oportunidad que hayan escuchado que nos hayan acompañado y pues ahí está como les decía hace rato ahí está mi correo y y de verdad con toda confianza y con mucho gusto les digo les mando esos tutoriales y también bueno pues queda la puerta abierta para lo que se organice de la mano de la de Amet claro que sí muchas gracias recuerden que este este taller lo van a poder consultar dentro del canal de youtube de la de Amet ahorita les ponemos la página y pues no sé si alguien más tenga alguna duda algún comentario final ya para ir cerrando bueno te dicen que muchas gracias la verdad es que interesantísimo estuvo padrísimo y creo que nos has quitado eso de que hacer un podcast es como tortuoso no al contrario es un gozo bueno